La Vaca Loca Los niños lo gritan, los hombres lo cantan, las mujeres se ponen, el mundo lo dice Derecha a derecha se mueve la vaquita, izquierda a izquierda se mueve la vaquita, movimiento de cintura con swing Menea la cabeza, mueve la colita, derecha a derecha se mueve la vaquita, izquierda a izquierda se mueve la vaquita, movimiento de cintura con swing Menea la cabeza, mueve la colita, y todo el mundo las palmadas, y todo, todo las palmadas ¿Y qué pasó con las palmadas? Y todo, todo las palmadas Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Que si se cae, y no se cae, que si se cae, y no se cae Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Si lo veo en la prensa, si lo veo en la TV, si lo escucho en la radio, el mundo lo dice La vaca loca, loca, los niños lo gritan, loca, los hombres lo cantan, loca, las mujeres se ponen, loca, el mundo lo dice Derecha a derecha se mueve la vaquita, izquierda a izquierda se mueve la vaquita, movimiento de cintura con swing Menea la cabeza, mueve la colita, derecha a derecha se mueve la vaquita, izquierda a izquierda se mueve la vaquita, movimiento de cintura con swing Menea la cabeza, mueve la vaquita, y todo el mundo las palmadas Y todo, todo las palmadas ¿Y qué pasó con las palmadas? Y todo, todo las palmadas Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Que si se cae, y no se cae, que si se cae, y no se cae Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba La vaca loca Música 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 ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! Ya verás, mi negra, que nos cambia la suerte desde hoy Pues ya fui con un chamán y me dio una cura Ya verás, mi negra, que nos cambia la suerte desde hoy Pues ya fui con un chamán y me dio una cura Me dio un collar de acos, cuarzo rosa y me dio hasta un camaleón Dice que con esto ya, protección segura Me dio un collar de acos, cuarzo rosa y me dio hasta un camaleón Dice que con esto ya, protección segura Deja de inventar, ponte a trabajar, que no es brujería No tiene ni un malo, estás embrujado como tú creías Deja de inventar, ponte a trabajar, que no es brujería No tiene ni un malo, estás embrujado como tú creías Póngase a trabajar, mi chulo Y al llegar con el chamán, ni problema yo le conté Después mis ojos cerré, y con pirul me barrió Para rematar el mal, un amuleto él me otorgó Y cuando al fin terminó, el chamán me dijo así Deja de inventar, ponte a trabajar, que no es brujería No tiene ni un malo, estás embrujado como tú creías Deja de inventar, ponte a trabajar, que no es brujería No tiene ni un malo, estás embrujado como tú creías Y arriba los nenes Móntate mami, móntate mami, móntate mi caballo 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 Móntate mami, 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 móntate m Sé que te gusta, sé que te gusta, demos la vueltecita Móntate mami, móntate mami, móntate en mi caballo El caballo que yo traigo es bien mansito, el caballo que yo traigo no está capado El caballo que yo traigo no es agresivo, el caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes Sé que te gusta, sé que te gusta, demos la vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta, demos la vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta, demos la vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta, demos la vueltecita Este paso del caballo es muy fácil de aprender, una pierna en la cadera galopando con los pies La cadera de la chica inclinada con su chavo, luego das unos brinquitos y moviendo bien los hombros Todos brincando, todos brincando, todos brincando en un pie Todos rincando, todos rincando, todos rincando en un pie Brintando y bailando, puro voce, puro voce ¡Eso! Manos arriba, manos abajo Hacerte bailar es mi trabajo Manos arriba, manos abajo Manos arriba, manos abajo Manos arriba, manos abajo Hacerte bailar es mi trabajo Para todas esas mami su papi ya llegó Con el ritmo ragano fin ya también ya llegó Todas esas mami ya saben quién soy yo Mi gente con este ritmo explotó y explotó La bomba para ti explotó y explotó La bomba para ti explotó y explotó Manos boom, la nena lo meño y lo meño Manos boom, la nena lo meño y lo meño Manos arriba, hoy vamos a gozar sin parar Manos arriba, hoy vamos a gozar sin parar Manos arriba, hoy vamos a gozar sin parar Manos arriba, yo quiero ver a todos bailar Mueve pa' atrás, también mueve para enfrente 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 Gozón, gozón, gozón Y las mujeres, yo quiero saber dónde están 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 Hago el micrófono y demuestro mi talento Para mí es muy fácil, pues tengo el conocimiento Yo lo estoy cantando y la nena está moviendo Junto con mi raza ya la estamos produciendo Es mejor ragamofi, sabrosito y pegajoso Supercalifragilístico, espiralidoso Para la competencia es letal y peligroso Cuando yo lo canto la nena mueve sabroso Mueve para atrás, también mueve para enfrente 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 ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? ¡Ajá! Así es que únete y comienza a vacilar Porque aquí los jeres acaban ya de llegar Cuánto te grime, grime, no me vas a igualar Porque esta bomba acaba ya de explotar ¡Explotó! La bomba para ti explotó ¡Explotó! La bomba para ti explotó ¡Va de sopú! La nena lo meñó y lo meñó ¡Va de sopú! La nena lo meñó y lo meñó Manos arriba, manos abajo Manos arriba, manos abajo Manos arriba, manos abajo Hacerte bailar es mi trabajo Mueve para atrás, también mueve para enfrente 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 Mueve pa' atrás, se mueve para el frente Tu mujer me has embrujado Con tu beso de magia negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Yo me siento amarrado Con tu látigo invisible Y a veces quiero escaparme Y se me hace imposible No puedo escapar De las garras de tu amor Estoy atado a ti Tan fuerte que me causa dolor Tu vives dentro de mi Como mi sangre en mi corazón Me sigues como mi sombra Tu aliento y tu calor Eres para ti Tu mujer me has embrujado Con tu beso de magia negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Yo me siento amarrado Con tu látigo invisible Y a veces quiero escaparme Y se me hace imposible No puedo escapar De las garras de tu amor Estoy atado a ti Tan fuerte que me causa dolor Tu vives dentro de mi Como mi sangre en mi corazón Me sigues como mi sombra Tu aliento y tu calor Por mi amor Ya no me seguía Sabadee mi amor Te solemne y tu amor No거해서 mu lifelong Da ti Yo me sigo Como mi amor No yo no me salga Yo me sigo Que lavorani Y еще many Te farewell U decreasing Y yo me св兜 Tú kono Y yo me sigo lists Fue tanto amor que le brindé a ese hombre que yo amé Por las noches en sus brazos no dormía sin temor a nada Fue un día tan feliz que a tu lado yo pasé Pero al fin yo me di cuenta que conmigo solo jugaba Hoy ha pasado el tiempo y yo ya no sé qué hacer Hoy vivo sola y desesperada de recuerdos del ayer La soledad me está matando Y ya no quiero más seguir callando En sus besos encontraba solución Y esos besos hoy son amargos Le pido a Dios me dé paciencia Para seguir soportando esta pena Porque mi corazón sin ti Y muriendo está Hoy ha pasado el tiempo y yo ya no sé qué hacer Hoy vivo sola y desesperada de recuerdos del ayer La soledad me está matando Y ya no quiero más seguir callando En sus besos en sus besos En sus besos encontraba solución La soledad me está matando Y ya no quiero más La soledad me está matando Y ya no quiero más La soledad me está matando Te recuerdo y te extraño Cada momento que pasa en mi vida Te quiero y no encuentro la salida Porque mi amor Porque mi amor Aún vives en mí Y así pasan los días Y creo que lo nuestro no lo olvidas Ven llegado el humor Es que hoy en día Tú extrañas Y no vio aquel ayer Hoy donde te encuentres Espero que mi amor Tú lo recuerdes Aquellas noches que pasamos juntos Y noches que por él no volverán Porque sé que me quieres Y sé que a tu lado Tú no eres feliz Añoras que en tu lecho Estuviera junto a ti Te quiero por el pago Regresa a mí Los Jerez Para ti Hoy donde te encuentres Espero que mi amor Tú lo recuerdes Aquellas noches que pasamos juntos Y noches que por él no volverán Porque sé que me quieres Y sé que a tu lado Tú no eres feliz Añoras que en tu lecho Estuviera junto a ti Te quiero por favor Regresa a mí Añoras que en tu lecho ¿Quién me va a jugar a la mecha? Yo le pregunto a Mariela Porque esta negra Si es buena Pa' jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Entonces llamo Maruca O mejor llamo a Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra te cosquillera Si no encuentro que no apague Se prende esta barranquera La que tenga el rabo en paja No se rime La caldera que el disol Está prendido Y a ese rabo se le quema La que tenga el rabo en paja No se rime La caldera que el disol Está prendido Y a ese rabo se le quema Os te lo aprendes Son trele gigantes Son trele gigantes Son trele magas Y a ese rabo en paja Estoy gritando Voy a dejar Sin te siglos No se rime No se rime Y a ese rabo en paja technology Yo no te estoy Hame ¿Quién me va a boca a la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esta negra si es buena? Pa' jugar con la candela Esto se lo digo a Julia o le digo a Catalina Entonces llamo a Maruca o mejor llamo a Cristina Esto se lo digo a Carmen, que negra está cosquillera Si no encuentro que la pague, se prende esta barranquera La que tenga el rabo el pájaro se rime, la caldera que el disón está perdido Y hasta el rabo se le quema, la que tenga el rabo el pájaro se rime La caldera que el disón está perdido y hasta el rabo se le quema Se la prende a ti, se la prende a ti, se la prende a ti Los que Música Tus ojos me mostraron la vida, tu rostro a reír y a sentirla Tu pelo me enseñó que en mi vida hay una cosa divina y esa cosa eres tú Tus ojos me enseñan el camino para amar Tu rostro tenía ese color sin igual Tu pelo negro como la oscuridad y de pronto tu amor desapareció Tu rostro, tus ojos y tu pelo, tres cosas que ya no puedo olvidar Porque se clavaron en mi mente y no será que hasta mi muerte Que yo te podré olvidar el que triste per partir a un amor Decir adiós a quien se quiere más No creí que fuera así este final y que ya nunca volverá Tu rostro, tus ojos y tu pelo, tres cosas que ya no puedo olvidar Porque se clavaron en mi mente y no será que hasta mi muerte Que yo te podré olvidar el que triste per partir a un amor Decir adiós a quien se quiere más No creí que fuera así este final y que ya nunca volverá Que yo te daba en mi mente y no será que hasta mi muerte No creí que fuera así este final y que ya nunca volverá El que estaba en mi mente y nañe de pronto tu amor No me quedé en mi corazón 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 Lunes, principio de semana, fechito de semana, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Márquez, te casas ni te embarques, pa' que voy a arriesgarme, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Márquez, casa la patrona, ay que pa' changona, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Estoy muy desde el lado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Los Gares Purísimos Viene el juez de Jesucristo, donde se ha visto no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado, trabajo mediodía, por mediodía no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Y antes de descansar bien merecido No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar ¿Vonas y tron de un pantano Zango Zango Zabaré Zabaré que va cantando Con su triqui triqui trá Con su triqui 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 trantán ¿Vonas y tron de un pantano Zango Zango Zabaré? Zabaré que va cantando Con su triqui triqui trá Con su triqui triqui trá Este ritmo sabrosito Que no baila tus laditos Suavecito de brinquito Para que su deladito Solo acompañadito, no te pares de un ratito Al fin te baila bonito Carrera, duvete ya, cala la vuelta 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 No voy a trabajar, no voy a trabajar Suena los tambores de mi pueblo Y las ricas toman la manzana Cubán, cubán, ay que rica cumbia Cubán, se danza en mi pueblo Cubán, con ritmo y sabor Cubán, cubán, la comarca danza Cubán, esta cumbia nueva Cubán, se escucha el tambor Jao, tú, Armando Carapagas Cantarle a la raza Cuentan las leyendas Que los verdes bratos Las tribus celebran Con flauta y tambor Fiestas de cubán Con gran alegría Y al ritmo de cumbia Bailemos tú y yo Cubán, cubán La raza, la danza Cubán Suena los tambores Cubán Que lindo es el sol Cubán, cubán Grito por las noches Cubán Tambores y flautas Cubán Te hacemos honor Jao, lo activo de la comarca Invita a las otras tribus A bailar la cumbia de Cubán Pero con los que eres ¡Ey tú! Ñoño, bocara el tambor Noche de ritual para Cubán Cubán, cubán Ay, qué rica cumbia cubán Se danza en mi pueblo Cubán Con ritmo y tabón Cubán, cubán La comarca danza Cubán Esta cumbia nueva Cubán Se escucha el tambor Cuentan las leyendas Que en los verdes pratos Las tribus celebran Con flota y tambor Fiestas de cubán Con gran alegría Y al ritmo de cumbia Bailemos tú y yo Cubán, cubán La raza, la danza Cubán Suenan los tambores Cubán Qué lindo es el sol Cubán, cubán Ritos por las noches, cubán Tambores y flautas, cubán Te hacemos honor Cubán, cubán ¡Au! Los seres calabalda A despedirse de ustedes ¡Ay, ay, son malos! Esta mujer Me ha dado ternura Me ha dado su amor Su amor La otra mujer Toda la pasión Toda la pasión A mí se entregó A mí se entregó Y la amo Y la amo Una es mi juego La otra es mi cielo Sin ellas no vivo No vivo sin ellas Ahora no puedo De cara ninguna A las dos las quiero Las amo Ellas son mis dos amores Ellas son mis dos pasiones Siempre lo serán Hoy es el juego Que enciende deseo La otra ternura Amor sin exceso Ellas son parte De esta mi vida Mi vida No puedo Seguir soportando Día y noche El tormento De perder a una de ellas Y me ellas me pierdo Quiero tenerlas Junto conmigo Hoy No puedo más Una es mi juego La otra es mi cielo Sin ellas no vivo No vivo Sin ellas Ahora no puedo De cara ninguna A las dos las quiero Las amo Ellas son mis dos amores Ellas son mis dos pasiones Siempre lo serán Hoy es el juego Que enumbra deseo La otra ternura Amor sin exceso Ellas son parte De esta mi vida Mi vida No puedo Seguir soportando Día y noche El tormento De perder a una de ellas Sin ellas me pierdo Quiero tenerlas Junto conmigo Hoy no No puedo más 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 Ya llegó señores El pilón Del erotizón Andele Y llegó para ti El pilón Del grupo ¿Quieres? Ya llegó Ya está aquí El pilón Del erotizón Ya llegó Ya está aquí El pilón Del erotizón Si ya moviste Tus caderas Al compás Del erotizón Ahora bailarás Mi negra Porque ya llegó El pilón 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 El pilón Pilón Del erotizón Pilón 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 Del erotizón Y todos bailando Y todos bailando Con el sabor Y el ambiente Grupo ¿Quieres? Ya llegó Ya está aquí El pilón Del erotizón Ya llegó Ya está aquí El pilón Del erotizón Si vas al baile Mi negrita No se te olvide Que yo Que yo soy Tu parejita Pa' bailar El pilón Del erotizón Pilón 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 Del erotizón Pilón 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 Del erotizón Ya llegó, ya está aquí el pilón del negro tizón Ya llegó, ya está aquí el pilón del negro tizón Si te quedaste picada y ya la fiesta acabó No te preocupes negrita porque aún me queda el pilón Pilón, 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 el pilón, pilón del negro tizón El pilón, 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 el pilón, pilón, pilón del negro tizón El 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 pilón del negro tizón Ya se va el negro tizón Y se lleva su pilón Y llegaron los mujeres Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera dónde va a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se tecó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallito De amor a dormecito Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cariñito ¡Ey! ¡Báilalo! Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera dónde va a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se tecó por un dedito y al labio llegó Y de un beso al estallito De amor a dormecito Cambió de pronto el fuego en el más dulce amor Cambió de pronto el fuego en el más dulce amor Cambió de pronto el fuego en el más dulce amor Oye, báilalo, chinganchones, grupo Gere Yo me enamoré de chingan Y con ella me casé Al tiempo ella tuvo un niño que se llamaba José Con el tiempo tuvo un hijo que se llamaba José Ella se llama chingan Pero su apellido es Chones Y cuando ella está conmigo Ella queda chinganchones Y cuando ella está conmigo Ella queda chinganchones Baila, brinca, salta, chones Cómo baila, cómo brinca, cómo goza, chinganchones Cómo baila, cómo salta, cómo brinca, chinganchones Cómo baila, cómo brinca, cómo goza, chinganchones Pero cómo lo baila, chinganchones Mira que lo baila, chinganchones Ya apellido que tengo Me lo tengo que borrar Cuando llego a la parranda Comienzan a murmurar Con el tiempo tuvo un hijo que se llamaba José Yo no me enojo por eso Aunque se pongan canzones Ahí bailamos, tomamos Ella quedó chinganchones Y cuando ella está conmigo Ella queda chinganchones Baila, brinca, salta, chones Cómo baila, cómo brinca, cómo goza, chinganchones Cómo baila, cómo goza, cómo brinca, chinganchones Cómo baila, cómo brinca, cómo goza, chinganchones Chinganchanchones Qué linda se ve al amanecer Chinganchanchanchones Qué baila sabroso, qué baila bonito Chinganchanchanchones Mi chinganchanchanchones Mi chinganchanchanchones Chinganchanchanchanchones Para bailar y para gozar Música Música ¡Suscríbete! 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 Gracias.